Poti Castillo ha celebrado su cumpleaños y lo ha hecho muy bien acompañado. Paula Echevarría ha sido quien ha publicado una fotografía en su perfil en Instagram de esta celebración y lo cierto es que el rostro del colaborador es todo un libro abierto ya que no se le puede ver más feliz. La influencer ha posado con una sonrisa de oreja a oreja y apoyada completamente en el hombro de Miguel Torres. Por muchos cumpleaños y muchas noches así, ha escrito Paula junto a la instantánea. El famoso coreógrafo ha organizado este sábado una cena en su casa para la que no han faltado los langostinos, la tortilla o el embutido. Además, Paula Echevarría también ha querido publicar unos divertidos vídeos a través de varios stories de Instagram donde Poti ha aprovechado el orgullo LGTBI para mostrar su faceta más descarada. Con estas nuevas imágenes, los seguidores de Paula Echevarría y de Poti pueden confirmar la buena amistad que hay entre los dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!